¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vean, este es el primero, es el libro de Robin Hood Es de la colección de Disney's Wonderful World of Reading Y pues sí, es el libro de Robin Hood Está súper bonito, este es del 2000, ya es antiguo Es así, es una historia de Robin Hood, está súper lindo, me encantan las imágenes Entonces bueno, pues encontré este Y encontré otro más de Wonderful World of Reading Y este es de Winnie Pooh Y este es también del año 2000 Y bueno, este es todo de Winnie the Pooh Está súper bonito, me encantan este tipo de libros de Disney Entonces bueno, pues encontré este Y el último también es de Winnie Pooh Y este es Winnie the Pooh and the Honey Tree Este era Winnie the Pooh and the Windy Day Y sí, también es de Wonderful World Y están en súper buenas condiciones, les digo, para ser antiguos Este de hecho es de 1999 Entonces este es del 99 y aquellos son de 2000 Pero sí, están en súper buenas condiciones y me encantaron Entonces bueno, encontré estos tres Voy a hacerlos por allá, ¿para qué? Porque voy a poner otras cosas Y bueno, lo siguiente Es esto Vean esto Encontré al Grinch No, me alcanza Ah, la cámara no está ayudando A ver, voy a hacer un poquito para atrás Ahí está Para que puedan ver Porque sí, vean, es grande Y este me encantó No sé si este lo voy a poner en mi árbol Porque ya viene la edad Y yo no tenía un Grinch Este también Tenía uno chiquito, nada más así Como del tamaño de Elf on the Shelf Pero encontré un grande Y dije, qué padre, me lo voy a llevar Les digo, no sé si lo voy a usar en mi árbol A lo mejor voy a hacer una corona para mi puerta Pero se me hizo genial Porque creo que nunca había encontrado un Grinch Es la primera vez que encuentro uno Entonces bueno, pues se me hizo padrísimo Y es todo de peluche Y lo único que tiene sus ojitos Este raspados Pero yo creo que se los voy a pintar Y creo que le van a quedar bien Entonces bueno, pues es ese Está muy padre Me encantó The Grinch Y encontré también esto Vean, esta es una bola de los de 1985 Me parece Sí, de los 85, 1985 Está genial esta Esta me acuerdo que había en este color Y había también una, me parece que en blanco Y también había en una que era como color este Algo así como esto, como un aqua Como un verde aqua Pero están bien bonitas Y esto es lo que hace Es que de aquí en el video Y esto adentro Vean, trae un ganso Y luego trae un, que un osito Y un caballón Como si estuviera en este Como si fuera un carrusel Entonces pues los bebés podían jugar por eso Y es como una pelota Pero sí, más que nada era musical Entonces está padrísimo Y bueno, encontré ese Me lo traje Y también encontré A Taki Vean, encontré a Taki Y está precioso Tiene las manitas Y los piecitos Esta parte Así como que las uñitas De, así como de plástico Y lo demás es así peluche Y este es de la película De Land Before Time Este es de 1988 So este también es antiguo De la película de Land Before Time Me encanta Taki Era de hecho Mi personaje favorito O uno de mis personajes favoritos De esa película Entonces se me hizo padrísimo encontrarlo Está bien bonito Taki Vamos a ponerlo aquí Al lado de El Grinch Ahí está A ver si no se cae Y encontré también Un Barney Que ya saben que siempre Encuentro a Barney Me lo traigo Y este es My First Barney Mi primer Barney Y es así de peluche Y este también es Antiguo De Lions Group So sí Este es de los 90 Y pues está padrísimo Es así aguadito Este es así como para bebés Porque es mi primer Barney Entonces es aguadito Pero está súper lindo Vamos a ponerlo aquí Ahí está Y lo siguiente es este Vean Encontré un Doodle Bear O bueno Este es un Doodle Pet Viene siendo el El perrito Y este lo que eran Estos Este es de 1994 Esos se llaman Los Doodle Bears Son Doodle Pets Este es un gato Había Digo perdón Un perro Habían gatitos Habían Gatitos Perritos Y los originales Que eran los Osos O sea los primeros Que se le fueron Osos Y después salieron Estos De la misma marca De Doodle Bear Por eso dice Doodle Bear Y pues Doodle Pets Es estos Pero sí Y eso lo que hacía Es que lo podías Se venía con un plumón Y escribías en él Y luego lo podías Lavar Y se le quitaba Entonces podías Como que decorarlo Y así Por eso se llaman Doodle Pets Porque podías Hacer tu propio arte Básicamente Escribí en tu muñeco Y luego ya te lo lavaban Y quedaba bien Y otra vez podías Escribir con él Y así Y vean esto Encontré A Patch Que viene siendo Un Un 101 Dollmation Es de Star Bean De Mattel Y está en perfectas condiciones Vean que bonito está Y bueno Viene con su Coyercito azul Y este está padre Porque Trae todavía Su etiquetita Vean La trae bien protegida Y está súper bonito Súper limpio O sea Está impacable Este me encantó Está bien bonito De hecho tenían Otros dos Pero Esos sí estaban Este Como bien sucios Y yo dije No como son blancos Ni se van a limpiar Pero este se me hizo Padrísimo Porque este sí Este está En perfectas condiciones No lo puedo poner Que se quede Bueno ya ni modo Ahí se quedan Y mi Yo creo que mi Mejor Compra hoy O mi preferida Fue esto Vean Esto Encontré A Lily De Lo que viene siendo Lisa Frank De los Bean Buddies Y todavía trae su etiqueta Vean este hilo Que es como para colgarse Pero vean Que preciosa está Es la bailarina La conejita bailarina De Lisa Frank Está en perfectas Perfectas condiciones Trae su Su etiquetita O sea Está completamente Limpia Está Súper Súper linda Y me encantó Que trae su etiqueta Todavía y todo Está bien bonita Vean La historia de Lily Y bueno Aquí trae así como que La lista de todos Los demás que hay Pero sí Ahí es esta Está preciosa Ella me encantó La conejita Lily Y también encontré Esta que Ella no recuerdo Cómo se llama Y ella también Es antigua Y es esta Vean qué bonita Ella viene siendo La perrita que sale Con Clifford El perro El perro rojo Clifford No sé cómo se llama Si ustedes saben Déjenme en los comentarios De verdad no recuerdo Su nombre Estaba así como ¿Cómo se llama? No me puedo acordar Cómo se llama Pero sí me acuerdo Que yo leía los libros Cuando estaba pequeña Y me encantaban Entonces cuando la vi Dije Ay qué bonito De hecho Pensé que había encontrado A Clifford Porque el señor Donde la compré Tenía también Un perrito rojo Y lo agarré Pero no era Clifford Y así como que Ay qué triste Pensé que era Clifford También Entonces este Pero bueno Ella sí me la traje Porque pues está bien bonita Entonces es la La perrita Que sale con Clifford Y trae su etiquetita Y todo Descolástico Entonces sí Ahí está De Clifford The Big Red Dog Pero no me acuerdo El nombre de ella Y encontré también Esto Vean este Qué bonito Este es del cuento De Rodolfo Ese es Rodolfo El Reno Ese es de 1999 Y es como un tipo Llaverito Vean Qué bonito está Y todo su Su moñito Dice Rudolf Está súper lindo Trae su naricita roja Y bueno Pues este Te lo cuelgas así De aquí Entonces este Lo puedes colgar Como que en la mochila O en las llaves O donde sea Inclusive Se puede usar como Para el árbol ¿Por qué no? Pero está bien bonito Me encantó Y también encontré Unos troves Que me dio muchísimo gusto Vean El primero es este Y me encantó Que todavía viene Con su etiqueta Es un Good luck Wishnick troll Dice Just for you De Unida So sí Ahí está su seña De Wishnick Mira todo Y trae pues Su etiqueta Se me hizo padrísimo Me encanta Cuando los encuentro Así con etiquetas Se me hacen así Como que Ah qué padre Me encantan Las etiquetas De antes Me traen Muchísimos recuerdos Entonces bueno Encontré este Y encontré Otro más Y también trae Su etiqueta Padrísimo Que también trae Su etiqueta Y pues es igual También de Unida Wishnick troll Y nada más que este Pues trae su pelo Naranja Y este trae El pelo multicolor Está súper lindo Y me encantó Que traen sus etiquetitas Se me hizo padrísimo Y encontré también Un llaverito Vean este llaverito Está muy padre Y bueno Este viene siendo No sé Este creo que son Como que Dice Made in Taiwan O eso creo que Son como los que salían Como las maquinitas Esas de monedas Pero vean Es un este Un troll Llaverito de troll Muy bonito Tiene su pelito Rosa Y Vean esto Encontré Cuatro de estos Que vienen siendo De hecho Iguales a este Pero con el pelo Amarillo Entonces sí Encontré Uno de pelo Rosa Y cuatro De pelo Amarillo Pero sí Vean Son unos llaveros Entonces sí Encontré Cuatro de estos Y vean Qué chistoso Se me hizo chistosísima Su nariz Y no sé Están bien chistosos Y si dicen Made in Taiwan Entonces sí Encontré Cuatro de estos En amarillo Y uno Rosa Pero sí Entonces Me fue súper súper bien Fue un día Muy padre Me emocionaba Cada que encontraba cosas Este Porque hoy sí Encontré cosas Muy muy padres Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente Mi favorita Es la conejita Lily Me encantó La conejita Lily Y obviamente Los Trolls Pero me encantó ella Se me hizo muy bonita Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Qué piensan Qué debo hacer con él Lo pondré en mi árbol O lo hago Lo convierto en una Corona para mi puerta No sé todavía Déjenme saber Qué piensan Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito